¿Qué es un decreto que surge ahora en materia de lo que son las iniciativas que lleva adelante el Instituto Nacional de Bienestar Animal, donde el chipiado y el proceso de esterilización de los perros se tornó obligatorio, pero están también las excepciones para todos aquellos que lo requieran, desde el punto de vista de mantener reproductores o perros de raso, de registro, están las vías de excepción también vigentes. Esto todo apunta a uno de los pilares de la política de contención de la expansión de la superpoblación canina. Tenemos un gran problema en la sociedad que está dificultando la convivencia ciudadana, los temas de seguridad vial, los temas de mordeduras de perros, que en varios miles se presentan al año, muertes inclusive de personas atacadas por perros que no están dentro de sus condiciones de sociabilidad, ataques de animales de producción, una serie de problemas que ha determinado que hoy la convivencia, en función del descontrol que ha habido y de la tenencia irresponsable de muchos dueños de mascotas, que hoy generan toda esta necesidad, que avanzamos en uno de los pilares, que es la contención de la población canina, con la identificación además de estos animales, que están vinculados los animales con un tenedor responsable. De esa manera también cada uno responderá por los cuidados, porque asumir el cuidado de un animal implica una serie de responsabilidades también, del cuidado de la salud, de la alimentación, de la convivencia, de la sanidad también, porque también a pesar de todos los temas de la superpoblación que queremos contener a través de estas medidas, vamos a avanzar en todo lo que son los temas de los albergues, estando el Sistema Nacional de Albergues funcionando, podemos generar algún evento de captura de perros, en el caso de que haya necesidad de la intervención del servicio especializado bajo protocolo de poder retirar de la vía pública animales sueltos o abandonados, y el tercer pilar de la campaña que son el Sistema Nacional de Adopciones, donde los perros que están en los albergues pueden eventualmente pasar a un dueño responsable que asumirá su responsabilidad, el perro ya debidamente chipeado y esterilizado con la castración correspondiente para que no tengamos la multiplicación de animales que en forma desmedida ha generado toda esta problemática.